No daré mi tiempo a nadie más que a él No daré mi tiempo a nadie más que a él No daré mi tiempo a nadie más No daré mi tiempo a nadie más que solo tú me puedes ayudar Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón le sabe decir Santo eres tú Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo eres tú Santo eres tú Digo en Dios que habitas en los cielos Aleluya Gracias Jesús Gracias Padre Platique por un momento con él Dile al Señor aquí estoy Aquí estoy Delante de ti Aquí estamos Dios mío Aquí estamos Señor Aquí estamos Dios Gracias Padre por esta mañana Gracias Virrey Gracias Jesús Gracias Padre En este momento glorioso Dios Nos has permitido reunirnos un momento en este lugar Donde aquí Señor Aleluya que tu presencia Puede moverse en medio nuestro Señor Gracias Padre bendito por esta familia Quienes hoy están agradecidos Quienes hoy están agradecidos contigo Dios mío donde hoy es Señor Te están agradeciéndote Padre Por esos 15 años de vida Señor De esta señorita Padre Gracias Señor Bendiga la vida de mi hermana Miriam La vida de mi hermano Armando Señor La vida de mi Señor La vida de mi Señor Que hoy el Señor amado Está llegando los 15 años de vida Y por amor a ustedes Señor Tus siervos hoy están presentes Tu pueblo Señor están presentes Oh todo lo que se va a hacer en esta mañana Que sea Señor agradable ante ti Y recibe La ofrenda en nuestros labios